Llama la atención que en un libro de 71 páginas, tamaño bolsillo, se logre extractar y a la vez transmitir una imagen tan profunda del santo. El desarrollo del libro gira en torno a ese encuentro personal con el Señor, encuentro que se constituye en el núcleo de toda la obra, vocación de Pablo y misterio de Cristo. El autor nunca se aparta de esa idea, avanza con un desarrollo lógico espiralado para volver continuamente al centro, ahondarlo y obtener nuevas consecuencias, todas emanadas de la riquísima personalidad de Pablo.